hola hola familia la ya que por aquí en un nuevo vídeo no se invitan el vídeo caballero que está súper súper comprando mi hermana este probiótico vale 600 pesos dicen que es un yogur hecho en una mi pyme no lo sé se lo voy a estar dando a ver si a ella le gusta ella me estuvo diciendo que le hacía falta tomar yogur yo le llevo dos vasitos de un pero es muy poco siento que con eso no va a resolver entonces le estuve comprando este vamos a ver cómo le va con este euro 600 pesos es hecho para mí mi familia yogur probiótico es natural y ya le va a lo que es un buen día de con familia lugares no para que te enteres y dale para youtube y activarme la campanita si no lo sabes ven que te lo enseñó ahorita voy a ponerte lindo pa que te relaje mire el contenido de blog family y y y y y y en el pecado hace un tiempo atrás las criadas por mamá y cara ya no está ahora vive esta de una aventura con sus hijos y su familia en el panquito todo la conoce como la hija de Anita Jumbo una mulata bonita y con tres mendoza pero tu mente este lindo lindo pa' que te relajes mira el contenido de blog family like a que activa la compana lo que viene es quemate al empaño tu que lo que tienes pa' que te te familia después de llevarle el yogur a mi hermana me apetecía almorzar algo rico tranquila relajada y estuve yendo aquí primera entre 24 y 22 creo que si no me equivoco es la dirección estuve aquí yendo aquí porque aquí he almorzado otras veces y ya se almorzan muy bien en realidad el servicio es bueno la comida es económica todavía a estas personas no se le ha ido la locura para la cabeza y todavía tienen buenos precios entonces llevo aquí me siento estoy frente al mar ahorita les voy a enseñar un poquito del mar y eso y nada pido lo que tenga deseo de comer venden muchas cosas buenas aquí venden picadillo venden arroz moro yo estuve pidiendo eso estuve pidiendo un tamar con ropa vieja ensalada arroz moro y nada a gusto me sentía súper a gusto ahí ya les digo tengo el mar frente y ese aire del mar me relaja muchísimo creo que tenemos que tener mente positiva tenemos que estar siempre relajados un momento del día no podemos coger tensión con nada porque es peligroso para nuestra salud y para los demás que nos rodean que además la pasan súper mal cuando uno está mal ahí les estoy mostrando el tamal el tamal estaba familia espectacular no se nos puede no les puedo explicar lo espectacular que estaba ese tamal era con su ropita vieja por arriba más el congrimas la ensalada de peitos tonos también bueno una cosa súper rica súper rica súper rica y nada familia seguimos con el vídeo no se lo pierdan qué les puedo decir familia el mar es una de las cosas que más me relajan que es una de las cosas más grandes que hay en este mundo creo que hay más mar que tierra más agua que tierra y para mí es muy importante este momento de ir allí de pedir a Yemayá como lo conocen muchas personas depende como lo llamen cada cual porque hay muchas personas que lo llaman la virgen de regla otros le dicen Yemayá no sé pero voy y le pido al mar y siempre que voy y le pido me concede lo que le pido me ayuda muchísimo me relaja cantidad y creo que esto es un momentico que lo disfruto muchísimo siempre que tengo un chance han visto voy a donde diga al mar me paro ahí al frente me limpio un poco me gusta mucho limpiarme también con el agua del mar creo que el agua del mar es muy buena y me gusta limpiarme un poquito me gusta pedir y en este caso en especial vine a pedir por mi hermana vine a pedir a Yemayá que por favor la ayude que le dé fuerza primero que le dé un poquito de salud para que ella pueda aguantar un tiempo más que le dé mucha fuerza para afrontar este problema de su enfermedad que le dé la sabiduría que ella necesita ahora mismo para poder lidiar con todo esto y que le dé las herramientas para ella poder dejar si en algún momento de esta vida toca irse todo en su sitio porque no sé si les comenté pero mi hermana tiene niños menores tiene dos niños menores y una nieta a su cargo y esto sí que es complicado porque ella sus niños son pequeños todavía y entonces pues nada yo creo que Yemayá tiene el poder de todo en esta vida creo que sin eso no somos nada y luego llegué aquí a la casa familia me puse a organizar mi casa a organizar mi templo creo que la casa es un templo creo que todos los lugares en esta vida son un templo es el lugar donde llegas y te sientes bien tú te puedes ir para eh por una casa en la playa por un hotel pero hay un momento en que dices ay quiero ir para mi casa porque tu casa es tu templo es donde tu descansas es donde tu tienes tu tu paz y tu armonía cuando tienes esa paz y esa armonía en esa casa porque hay casas que son una locura pero bueno en este caso que sí que sí eh tengo paz en mi casa mucha armonía y me relaja hacer las cosas en mi casa limpiar fregar lavar eh a veces no tengo mucho tiempo pero bueno el poquito tiempo que tengo que libre se lo dedico a mi casa familia quería eh responder algunos comentarios que se los voy a estar dejando por aquí así que vamos a empezar con el primer comentario y dice el primer comentario hola amiga ya que fui yo fui operado del ojo derecho muchas gracias porque yo también ayudaste a cumplir este objetivo bendiciones para toda la familia gracias a ti por confiar en mí y yo estoy aquí dispuesta a ayudar a todo el que lo necesite en lo que yo pueda poner mi granito de arena familia eh aquí estoy y mensajes como este de verdad que te levantan el día mucho más vaya que te lo hacen el día súper grande vamos para el segundo comentario y dice así sabes ya que tu mejor amiga es vecina mía de Parra jajaja vive a dos casas de la mía jajaja lo que son las casualidades Angel con su niña que juega con la mía y Osmerdo su esposo mi amigo también jajaja ya hace tres años ya no vivo ahí pero mi mamá sí y mi niña los fines de semana bueno que la lleva y esas cosas yo la verdad es que eh supe de esto por este comentario que ella me llamó y porque al otro día mi mejor amiga me llamó y me dijo ay una amiga mía una amiguita mía de aquí vecinta mía eh te sigue en las redes me habló de ti dice que cuando me vio en el video se quedó asombrada nada la verdad que muchas gracias por seguirme y sí que bueno que conozcas a Angel es una gran persona mi amiga la verdad eh tenemos una historia de vida yo vi a Angel muy larga muy linda la verdad y la quiero muchísimo vamos con el tercer comentario y este dice así Dolores Spinachet algo así sigues hablando de la beca y que eras agresiva pero sigue contando cómo fue que pudiste estar con un extranjero y tus hijos son españoles falta de respeto de ética de todo voy a hablar lo que yo quiera y en el momento que yo entienda me parece que cuando una persona te abre las puertas de su casa como se la abro yo a mis seguidores es desde la comodidad desde donde uno entienda decir y contar lo que uno pueda y quiera y hay una cosa que se llama respeto a mí no se me ocurriría escribirte a ti decirte como tú eres seguidora mía dónde tú vives por qué tú vives en Estados Unidos cómo te fuiste qué hiciste estabas con un Yuma te montaste en una lancha y te fuiste no yo soy incapaz de yo tocar ni meterme en la privacidad de las personas entonces me parece súper respetuoso este mensaje y por eso no voy a dar más detalles de este comentario porque la verdad es que me hizo sentir muy mal y el siguiente comentario que hiciste también que te lo voy a poner aquí también ahora usted siempre cuenta lo mismo no puede decir cómo usted tuvo una relación con un Yuma pero qué te hace pensar a ti que una relación con quién de cómo tú sacaste esa información de que dice que porque la vida que se da a sus hijos que lo puede hacer ningún cubano quién te dijo que no aquí hay una pila de cubanos mejor parados que yo yo soy una lipochuda al lado de los cubanos que hay aquí con dinero de que tú estás hablando la vida que te das tampoco se la da una madre cubana quien te dijo a ti que no se la da una madre que puede luchar como yo lucho yo que tengo dos días de trabajo y cada vez mil cosas de que tú me estás hablando a mí y pasé hambre y pasé necesidades y empecé de ser igual de que tú me estás hablando me parece que estás equivocada o equivocado no sé si eres mujer o eres hombre y me parece una falta de respeto tú tienes que esperar a que uno quiera contar lo que quiera contar ¿entiendes? yo no te he preguntado a ti ¿cómo tú llegaste a donde tú estás? ¿qué hiciste? ¿si diste gestos? ¿si diste aquello? yo no tengo que preguntar esas cosas porque nada de eso me incumbe entonces tú tienes que limitarte a ver las cosas que dices se lo pido de favor recuerden que estos comentarios lo leen mis hijos recuerden que esto es un canal familiar donde están mis peque entonces vamos a limitarnos a tener cuidado con los comentarios que hacemos ¿no te gusta el canal? ¿vale? pues es entendible y es respetado vaya para otro canal y en otro canal usted eche todo su veneno en este no esto es un canal próspero siempre se lo digo a mis suscriptores siempre se lo digo vamos a hablar desde la prosperidad del amor del cariño del sentimiento la familia otras cosas no me interesa hablarlas la vida está llena de muchas situaciones y muchas cosas como para que ahora también nos pongamos a hablar de tristeza de fenómenos no esto es un canal próspero el que no le interese la prosperidad que vaya bajando con bebas familia así de corazón se los digo los prósperos nos quedamos aquí los imprósperos bye se les quiere un montón no 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 y dale pa que veas lo que sube sube viaje con familia en lugares blog pa que te enteres y dale pa youtube y activame la campanita familia es imposible grabarla ven que me vas a tumbar ven coge coge miren la caballera ven acá Kirita niña es imposible grabarla porque ahora vieron ustedes un terremoto miren familia miren miren que linda me coge no caca ven acá ven aquí no no ven acá ven aquí decirle Camilita mira familia mirenla 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 es un tronco caballero espérate Kira espérate Kira eh eh mira la caballera es un tronquito mira la mira la mira la mira uuuuul oeen o denk Kira quieta eh je ¡Quieta! ¡Quieta!